Oh Dios Estoy esperando que se acabase el combate ¿Tú quieras el combate? Necesito que esos dos se maten para que el ganador pueda ser mi amigo Ahí se mató otro Pero no me dispara, no sé si quiere ser mi amigo o no Como que no me dispara, me oyen, yo no entiendo por qué hacen eso Ustedes tampoco quieren ser mis amigos No me dispara, sabe que estoy aquí Pero no entiendo Mira, mira, no me disparan Pero no entiendo No quieren ser mis amigos Pero no me matan, no entiendo Se me alejan No entiendo Vamos a ver si Vamos a ver si no me mata Pero a ver, no No entiendo No quieren mi amistad ese tipo Pero no me mata tampoco No entiendo por qué pasa eso Es extraño Es como que aléjate, te voy a matar No seas mi amigo Yo no quiero tener amigos aquí Esto no es para ser amigo Exacto Mira por allá abajo Necesito pistola Bueno pues Soy un casi ganador Necesito pistola Sí, pero no quiero poner pistola Porque entonces me matan más rápido Vamos a ver si te quedas el amigo mío Mira, usted es mi amigo Tampoco 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 No le dejan, díjate A ver, a ver A ver No se la ve No se la ve No se la ve Se la ve Ya lo vi Pero no la llame Para decirle como Que la pongo Pómatele ya Vuelve el papel Bueno Ese tampoco Tampoco me ha matado Creo que ya he hecho dos amigos Este juego parece que ha sido un éxito Aunque ellos no quieren ser No están muy seguros de ser mis amigos Pero tampoco me matan Así que tampoco serían enemigos Así que Más o menos Vamos Vámonos de aquí A Yo este tipo se quiso suicidar entonces yo estoy a punto de morir con él pero él no creo que esto es un logro logré hacer dos amigos digo no dos amigos pero creo que pasó algo interesante no